Y Segovia parecía remota como una gran ciudad. Era ya casi el frente, o por lo menos un lugar heroico, un sitio contenientes de brazo encabestrillo que nos emocionaba visitar. La guerra quedaba allí al alcance de los niños, tal y como la quieren. A la vuelta, de paso por el puente Uñez, buscábamos la arena removida, donde estaban, sabíamos, los cinco fusilados. Luego la lluvia los desenterró, los llevó río abajo. La exposición empezó a fraguarse hace 20 años, cuando acabé el documental, que de repente pensé, Jaime se explica solo, hay que hacerlo sin intermediarios, y mi primera parada fue Segovia. Jaime siempre hablaba de la musicalidad, del ritmo, leía la poesía en alto, hay bastantes referencias en su diario y en los diarios inéditos que acaba de salir también, y en las cartas, y la poesía es para leer en alto. Recuperamos eso, la lectura, el poema y también las opiniones. Querría destacar dos elementos. El primero de ellos es la generosidad que se ha mostrado por parte de todos, por parte de la Biblioteca Nacional, por parte de la comisaria, por parte de quienes han organizado un acontecimiento como este, para que podamos tenerla aquí. Eso es lo primero. Lo segundo, gracias a la Diputación, porque nos ha cedido una serie de libros para que quienes visiten esta exposición puedan estar leyendo, mientras que pasean por este espacio tan peculiar. ¡Gracias!